Que conozco infinitamente y sea alabado, queridos hermanos, sean bienvenidos a estos 10 minutos con Jesús sacramentado. Hermanos, hoy tenemos una oración por nuestra tierra, por nuestra patria, por nuestro hermano, y somos un hermano para que nuestras futuras elecciones, pero, toma mi vida, pasare en un herido, y como diría una gran razón, suba, Señor, mi oración, como el dulce incienso de tu presencia, y que en el saludo se ocupa un paso nuevo, Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste, Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré, Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alcohadero, Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Señor Jesús, te agradezco tanto por la oportunidad que nos da de estar aquí, y porque tú viniste hacia nosotros, Señor, muy contento, muy contenta, misericordia, porque nos amas, porque nos quieres, porque somos justicos, y porque tú, Señor, siempre estás dispuesto a darle nuestro amor, por eso en esta noche, Señor, agradeciéndote y alabando que, Señor, también queremos reconocer, que nosotros, Señor, te hemos hallado, mi Dios, queremos pedirle perdón de todo corazón, mi Dios, queremos pedirle tu misericordia, porque tú, Señor, sabes cómo venimos hoy, cómo están nuestros corazones, cómo está cada hermano que estamos aquí, pero hoy, Señor, ante ti, aquí, costados ante tus pies, te pedimos perdón, por todas aquellas faltas que hemos cometido contra ti, Señor, por aquel momento, Señor, que no hemos puesto importancia a ti, que no hemos escuchado tu voz, que lo hemos pasado desapercibido, por aquel momento, Señor, que no nos ha importado, Señor, hemos preferido otras cosas más que a ti, Señor, perdón, Señor, porque hay momentos, mi Dios, que nuestra fe también, Señor, la sentimos baja, pero hoy te pedimos perdón, mi Dios, porque tú conoces, Señor, nuestras divinidades, y sabes, Señor, que nosotros somos humanos, y que por lo menos, Señor, dejamos que el enemigo nos envuelva, que el enemigo nos abra el oído, y que nosotros pongamos atención, y que nos vendamos, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con aquellas cosas, Señor, que a ti no te agradan, mi Dios, a veces, Señor, estamos ante ti, pero nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado, Señor, no está dispuesto a contigo, no estamos de corazón, pero hoy, Señor, sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, y que tú, Señor, siempre estás dispuesto a darnos siempre tu amor, a recibirnos con los brazos abiertos, no importa, Señor, hasta dónde hemos caído, a ti, Señor, lo que te importa es cuántas veces, Señor, lo levantemos y le damos hacia ti, y hoy, mi Señor, venimos hacia ti arrepentidos, mi Señor, porque tú sabes, Señor, que a veces por los problemas, por las pruebas, por el trabajo, por tantas situaciones, Señor, nosotros a veces nos olvidamos de ti, pero hoy, Señor, te suplicamos que tú renueves nuestros corazones, que tú, Señor, nos dones, que tú nos ayudes, que tú nos levantes, Señor, que tú podamos sentir tu presencia, Señor, y reconocer que tú eres el Todopoderoso, y que todo se puede cuando creemos, Señor, ayúdanos, mi Dios, porque si hoy estamos arrepentidos, Señor, de haberte ofendido, ayudarnos a no caer, ayúdanos a siempre que el momento nos llegue la tentación en nuestra mente, este estuche, en nuestro corazón, y nos demos cuenta, Señor, que no debemos hacer las cosas, Señor, que no nos debemos desviar. Perdón, Señor, no te pedimos de todo corazón, porque a veces hemos ofendido a aquellos que más queremos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres, hermanos, y a cuántos, Señor, los hemos ofendido con tantas cosas, Señor, aún estando contigo, aún en tu servicio, aún, Señor, nosotros somos débiles a irnos más fácilmente, Señor, sabiendo, mi Dios, que Tú, mi Señor, eres un Dios de amor, y siempre nos das la luz, nos da la sabiduría, el entendimiento, pero nosotros, Señor, la utilizamos para otras cosas, Señor. Ay, soy yo, querido, perdón, Señor, perdóname, mi Dios, porque tantas veces nos han hablado de Ti, nos han dicho tantas maravillas. Hemos visto los milagros, Señor, en nuestra familia, en nosotros mismos, y aún dudamos, Señor, perdón, Señor. Aún dudamos porque queremos las cosas, Señor, que sean ya a nuestro modo, Señor, pero Tú tienes Tu tiempo, Tú sabes, mi Señor, el momento. Tú sabes por qué a veces no nos da lo que nosotros queremos, Señor, porque Tú sabes, Señor, que aún todavía nos falta que nosotros tengamos esa fe fuerte, que nosotros podremos sentir, que nosotros lo demos todo, Señor. Perdón, Señor, perdón, Señor, porque hay momentos, mi Dios, que sentimos que ya no podemos seguir en esta barca. Hay momentos que sentimos que se nos hunde. Hay momentos que caemos como aquellos discípulos, Señor, que yendo a Tú a su lado sintieron miedo, sintieron hundirse. Así nos pasa a nosotros, Señor, pero hay que pedirnos perdón, porque Tú siempre estás a nuestro lado, Tú estás siempre a nuestro cuidado, Tú estás siempre mirándonos, Señor, y nosotros, Señor, siempre creemos que Tú te has sido por hoy, Señor. Estás aquí presente en cuerpo, alma y divinidad, Señor. Te pedimos de todo corazón que tengas piedad y misericordia de todo este pueblo que estamos aquí en la unión, Señor. Señor, que no tomes en cuenta todas nuestras divinidades, sino el arrepentimiento que cada uno que estamos aquí te estamos pidiendo, Señor. Dios mío, Tú sabes, Señor, que a veces estos malos pensamientos nos atraen, Señor. Tal vez a aquellas miradas, a aquellos ojos, mi Señor, que han visto cosas y no nos quedamos callados. Seguimos, Señor, criticando o viendo a las personas, Señor, perdón. Porque solamente Tú tienes, mi Señor, el poder de ver y de hacer y de poder dar, mi Señor, lo que cada uno, mi Señor, merece. Pero nosotros a veces nos tomamos eso, Señor, como que pueda nuestro. Pero hoy te pedimos perdón de todo corazón, mi amado Jesús. Hoy te pido perdón, Señor, por los momentos de divinidad, Señor, por los momentos que he sentido, Señor, que ya no puedo. Tal vez por un dolor, tal vez por una enfermedad que me está soltando, Señor, pero hoy aquí estoy, Señor, por Tu misericordia, porque Tú me amas, porque Tú me quieres ante Ti, Señor, Tú me quieres activa, Señor. Solo te pedimos que nos des las fuerzas, que nos des la salud, que nos levante, Señor. En tu nombre, Señor, hoy te pedimos perdón porque a veces ya no aguantamos, no queremos sufrir, mi Señor. No queremos probar nada, mi Señor, del sufrimiento, perdón, Señor. Porque Tú que sufriste es tanto, mi Señor, sin tener nada, sin nada que, mi Señor, viste la vida de esa cruz y sufriste es tanto, los tormentos, lo hiciste es tanto como amor. Y hoy nosotros, Señor, nos cuesta, mi Señor, el momento de sufrimiento. No queremos pasar, no queremos probar, pero hoy, Señor, aquí en el testín, mi amado Jesús, pongo y deposito todas aquellas cosas, Señor, que me han hecho caer, que me han llevado a la debilidad, Señor, de pecar contra Ti. Señor, yo reconozco que soy pecadora, Señor, que siempre caigo, pero por Tu inmensa misericordia, Señor, perdónanos, mi Dios amado. Perdónanos, Señor, Tú conoces a cada uno, Señor, por nosotros, Tú conoces, Señor, todo aquello por lo cual te han ofendido, pero hoy a Tus pies estamos robando Tu misericordia. En piedad de nosotros, Señor, misericordia, Señor, ayúdanos, Señor, y levantanos. Hoy, mi Señor, estamos aquí, aquí, Señor, porque sabemos que Tú eres poderoso, que Tú eres misericordioso, y que para Ti no hay nada imposible, Señor, porque Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Aquel que salvó, aquel que liberó, aquel que sacó de la esclavitud a aquel pueblo, así, Señor, sácanos hoy a nosotros como pueblo que estamos aquí, y ver a los, Señor, de aquel que salió.